Somos UNED. Siempre. AlumniUNED. Para seguir creciendo juntos. En la radio de la UNED queremos ir conociendo poco a poco, o más de cerca, a antiguos alumnos de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, egresados de la UNED, que participan en estos programas de radio contándonos cómo fue su experiencia en esta universidad, sus impresiones, su profesión. Entrevistas como las que hoy les ofrecemos con la colaboración de María Ángeles González Galán, delegada del rector para el proyecto Alumni, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Hoy hablamos con dos mujeres de diferentes generaciones, con diferentes estudios y desarrollos profesionales. Un programa muy especial. Nuestra primera invitada octogenaria nace en Prádena de la Sierra, se gobiana serrana, cuya madre se empeñó en que sus siete hijos tuvieran la oportunidad de estudiar. Mujeres excepcionales que son un ejemplo de vida. Jesúsa Matesand Sanz es licenciada en Ciencias de la Educación por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días, Jesúsa. Buenos días, María. Nos acompaña también en este espacio de la radio de la UNED, María Ángeles González Galán. Hoy también nos acompaña en este espacio de radio, pues una persona muy especial para Jesúsa, una de sus hijas, Isabel María Bellán Matesand. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Isabel es letrada de las Cortes Generales y también ha pasado por esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero nos vamos a centrar en la experiencia de Jesúsa, María Ángeles. Jesúsa ha sido una persona muy valorada en su trayectoria profesional como maestra en Segovia. Fue una maestra jovencísima, de hecho sacó las oposiciones antes de tener la edad precisa para trabajar y me gustaría que me contases si esa rapidez en iniciar los estudios de magisterio se debía a una vocación precoz, si realmente tú tenías un afán universitario y te hubiera gustado estudiar alguna otra cosa, que me contaras un poquito por qué iniciaste esos estudios. Pues sí, yo empecé, claro, a estudiar, arreglo con la edad, lo que entonces se hacía con todos los niños, bueno, todos los niños que estudiaban. Mi madre enseguida, cuando empezamos el bachiller, ella pensaba siempre que teníamos que tener una carrera. En Segovia no había más posibilidad que estudiar magisterio y entonces inicié los estudios de magisterio, terminé los estudios de magisterio y efectivamente con 18 años y no podía empezar a ejercer, sí podía empezar a ejercer de manera de sustituciones privadas, pero no podía ejercer como maestra nacional hasta que no tuviera la oposición. Entonces estuve ejerciendo en un par de pueblos como maestra privada y después hice ya la oposición. Empecé a ejercer como maestra nacional y siempre tenía yo la idea de seguir progresando, de hacer algo, porque había pensado siempre estudiar en la universidad, pero era muy difícil, dado que yo vivía en Segovia, una ciudad pequeña, aunque estaba cerca de Madrid, de muy difícil comunicación. Mi madre no podía desplazarnos a estudiar en Madrid y entonces pues yo el primer escalón que vi que podía ascender era hacer oposiciones a 10.000. Hice las oposiciones a 10.000 y yo seguía pensando con la idea de seguir estudiando. Bueno, creo que debemos interrumpirte porque quizá quienes están escuchando no saben lo que significa eso. Estamos hablando de unos estudios de magisterio de los años 50 y las oposiciones a 10.000 eran oposiciones que había para maestros que ejercían su profesión en municipios de más de 10.000 habitantes. Sí, efectivamente era así. Es decir, que para ir a una ciudad un poco grande tenías que tener una oposición específica que era la oposición de 10.000 habitantes. Hice esa oposición a 10.000, pero también existía una modalidad que es que aunque hiciera la oposición no necesariamente tenías que incorporarte al pueblo o a la ciudad que habrías elegido. Mi meta era siempre más Segovia porque estaba allí mi madre y yo quería estar allí con mi madre y entonces no me incorporé al pueblo de 10.000 habitantes que me había correspondido, que era por Extremadura. Y seguí en la provincia de Segovia, pero yo seguía con la idea de seguir estudiando más. Entonces vi que el siguiente escalón que me correspondía y lo que podría hacer eran las oposiciones a direcciones. Me enteré de casualidad de que había esas oposiciones porque yo no sabía que los colegios nacionales tenían que ser dirigidos por un director de oposición. Y entonces dije, pues yo lo quiero hacer. Y entonces me informé y me preparé la oposición. En Madrid, en el Instituto Universitario de Madrid, aprobé la oposición y obtuve una plaza en Segovia que era la única que había allí en la ciudad. Y desde entonces, pues estuve ejerciendo como directora escolar en el Colegio Villalpando de Segovia. Y una pequeña, una pequeña temporadita, unos años, tres años, en el Colegio Primo de Rivera. Del Colegio Villalpando, por concurso de traslado, me pasé al Primo de Rivera, porque estaba enfrente de mi casa. Y la verdad es que en Villalpando había llegado a tener muchísimo trabajo. Bueno, estamos viendo que tu trayectoria profesional va muy unida a tu trayectoria personal. Y que la cercanía de tu madre, el vivir en tu ciudad, era para ti algo que tenía mucho peso. Sí. Y que desarrollaste una labor profesional como directora de centros durante muchos años. Y que, bueno, las circunstancias políticas quizá precipitaron un poco el que dejaras de ejercer la dirección de centros, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, fue cuando a los directores de oposición, no digamos que nos cesaron, pero que nos cambiaron de destino. Y dijeron que nosotros dejábamos de ser directores por medio de una comunicación y que pasábamos a ejercer puestos técnico-docentes. No conocíamos qué era eso de técnico-docentes. Y entonces nos dijeron, bueno, a los que estábamos en Segovia, que uno iría a la inspección, otro iría al centro de profesores, otro iría a la normal, otro iría... Y yo dije, pues yo, con mis compañeros, elegí lo que queráis y dejadme el último, porque yo no quiero ir a ningún sitio y me da igual una cosa que otra. Y entonces me dejaron el centro de profesores, que entonces era un organismo nuevo que se había creado para el perfeccionamiento del profesorado. Realmente nosotros no sabíamos qué función podríamos realizar allí. Así que, primera y el segundo año que estuve allí, pues lo pasé mal, porque a mí me parecía que eso no era lo mío. Y yo me daban ganas a veces de levantarme del asiento y marcharme. Pero ya dije, bueno, si vas a estar aquí, lo que te queda el resto de tu vida, aprovecha y acomódate y a ver cómo hacemos. Y nos nombraron a otra compañera a mí, asesores, docentes, de centros de recursos didácticos. Empezamos nosotros, realmente organizamos el centro de recursos didácticos y fue muy útil. Yo considero que fue de grandísima utilidad. Eran libros, eran vídeos, eran revistas, o sea, biblioteca, hemeroteca. Y venían no solo profesores de centros educativos, sino otras personas que necesitaban, a lo mejor alguna cosa, venían de la Cruz Roja, venían también de asociaciones, de todo. Y llegamos a tener una biblioteca muy nutrida y además, sobre todo, que a mí me gustaba mucho, muy práctica y sobre todo, también me encantaba porque mantenía mucha comunicación. Realmente cambia este perfil completamente. Completamente. De ser docente de niños, me parece... Estamos hablando, además, de los años 80, porque fue en el 86, tras el cambio de legislación que supone la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, cuando se cambia totalmente la elección de directores de centro y además, en esos años de ebullición y de cambios legislativos, pues es cuando se crean esos centros de profesores y recursos que han marcado todo un hito y siguen siendo la base de los centros de recursos actuales en todas las comunidades. Y me gustaría, Jesúsa, que nos comentase cómo se acercó a la UNED, porque hablaba de que siempre tuvo esa aspiración de estudiar en la universidad cuando era la época por sus años, todavía no existía la UNED que empezó en el 72. Pues... Pero he visto también en su currículum que usted sí que ha hecho cursos de formación cuando era directora en la UNED. Muchos años antes de perfeccionamiento para el ejercicio... De la profesión. Efectivamente. Directores, psicología de la dirección, organización del centro educativo... Sí, hicimos bastantes cursos hicimos ahí en la universidad. Pero yo siempre tenía ganas de haber hecho una carrera universitaria porque notaba que me faltaba algo. Yo veía que mi formación no estaba completa. Y entonces, pues, como ya cuando fui al centro de profesores, la verdad, el trabajo había menguado. Eso es lo que quiero decirle porque el colegio Villalpano me ocupó muchísimo tiempo. Me ocupaba tiempo hasta el punto que una vez una de mis hijas me dice mamá, es que tenemos la sensación de que el colegio es más importante para ti que nosotras. Porque realmente si se salía a las cinco del colegio yo pues a veces salía a las seis. Y si se salía a la una yo hasta la una y media no podía salir del colegio porque tenía mucho trabajo. Familias, personas que venían a consultar, a decirme y claro, yo lo primero era siempre atenderlas. Yo nunca les decía no es hora, no venga usted mañana sino atenderlas. Y entonces, pues, cuando ya fui al centro de profesores que el trabajo no me agobiaba tanto, no me absorbía tanto, yo dije ahora es el momento. pero ya había empezado antes, ya había hecho un primer intento pues no me acuerdo exactamente los años pero cuando la UNED se creó al principio pero que no había centro en Segovia y la comunicación era por carta y todo eso y me matriculé de dos asignaturas. Mis hijas eran pequeñas porque debían tener cuatro años o cinco años y vi que no me era posible porque de las dos solo aprobé una y yo dije bueno, ¿y qué voy a hacer yo a las cinco años de carrera y si voy a año por las asignaturas por año esto ni lo acabo y además de que no lo acabo no lo saco provecho no lo saco gusto porque hago una asignatura este año dos al otro bueno, lo voy a dejar y cuando tenga más tiempo entonces ya lo volveré a iniciar. Y ya lo inicié después estando ya en el centro de profesores. Inició los estudios ahora se llaman de pedagogía pero entonces era ciencias ciencias de la educación de la educación y ¿cómo fue esa experiencia? porque estamos hablando de los años 80 y bueno, creo que realizó pues las tutorías estaba escrita al centro asociado de la UNED en Segovia. Sí, bueno, tengo que decir que me ayudaron mucho los profesores también del centro asociado sobre todo Nieves, Nieves Almenar porque yo tenía el trabajo en el centro de profesores por la tarde iba desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche porque precisamente el director nos dio libertad de horario a la compañera que trabajaba conmigo y a mí y nos pusimos de acuerdo las dos y dijimos mira, para que esto sea útil tenemos que poner un horario que el profesor pueda venir porque si lo ponemos todo por la mañana cuando está en clase pues aquí no pueden venir y vamos a poner entonces un horario de mañana y tarde ella iba por la mañana y yo iba por la tarde menos los jueves que los jueves íbamos las 2 por la mañana y nos coordinábamos para decir cómo vas y vas esto que haces otro programábamos un poco el trabajo que teníamos que hacer y luego pues nada cada cual a su horario y entonces pues yo había alguien en la UNED pues dije yo quería estudiar porque es que veía que todas las asesoras y los asesores eran licenciados y que a mí me faltaba eso que yo no era licenciada y recuerdo que entré un día al despacho del director y dije mira Jesús me llamaba Jesús yo quiero estudiar yo quiero estudiar la carrera de ciencias de la educación ay, vas a hacerlo ahora digo sí, sí bueno, poco a poco lo voy a ir probando y empecé a estudiar así y bueno y como yo iba por la tarde no podía asistir alguna vez iba alguna vez pero no podía ir asistir a las a las tutorías y entonces Nieves Almenar muchas veces me llamaba como tenía varias asignaturas Nieves pues me llamaba y me decía ¿cómo llevas esta asignatura? ¿cómo llevas estos trabajos? pues mira bien mira, quiero verlos me decía ¿tienes un momentito? ¿tienes un sitio donde nos podamos reunir un cuarto de hora? pues sí, sí que tengo un sitio hay un cuartito y podemos estar cuarto de hora y como estaba muy cerca además la UNED del centro de mi centro de profesores pues se acercaba un momento y entonces ella allí me dirigía me decía quita esto pon lo otro mira esto te va mejor con este sentido y me ayudó mucho y luego dio la casualidad de que tuve también una compañera entonces que se llamaba Isabel Isabel Ortega que nos hicimos muy amigas porque ella iba a buscar libros al centro de profesores libros de pedagogía conectamos muy bien y entonces en las asignaturas que íbamos a la par pues entonces siempre ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? yo voy a hacerle acá se ayudaban y terminamos juntas yo me jubilaba y ella empezaba bueno aquí tenemos además a Isabel que es profesora de la facultad de educación pues desde hace unos años una de las jóvenes profesoras de la facultad de educación de la UNED una vez que usted finaliza los estudios la licenciatura en ciencias de la educación que creo que fue en el año 2000 que además coincidía con el año en que se jubilaba profesionalmente hablando pero bueno tenemos que recordar además de casi 50 años dedicada a la enseñanza como maestra y como directora de centros educativos y una vez que finaliza ya licenciada pues yo seguía con la idea con la idea de seguir adelante y me recuerdo que en la fiesta de despedida de mi jubilación pues los compañeros me decían ah y ahora ¿qué vas a hacer? ¿a qué vas a dedicar tu tiempo? ¿a pasear? ¿no? y yo le dije yo lo que quisiera hacer es el doctorado le dije y entonces empecé los estudios de doctorado hice los años de docencia hice el DEA pero no pude seguir la tesis la sí la tesis porque mi madre tenía ya 103 años 102 y aunque vivía con una hermana soltera pero en Segovia éramos otras dos hermanas otra y yo que estábamos siempre al tanto de mi madre porque mi hermana la soltera que vivía en su casa con una señora y mi madre pues estaba también delicada y entonces teníamos que estar nosotros siempre encima una vez mi hermana por la mañana yo a mi hermana a ver a mi madre es lo que necesitaba yo por la tarde mi madre estaba perfectamente de salud y de cabeza hasta el punto de que hasta los 104 años todos los días salíamos de paseo a tomar un café eso por un lado por otro lado mi marido que estaba muy delicado del corazón y yo dije ya es momento de que me olvide tensiones y preocupaciones de que me tengo que examinar o no tengo que examinar voy a dejarlo y voy a vivir así este periodo y ya veré si lo hago después me acuerdo que Nieves Almenar me dijo pero es que ya tenía yo la documentación la tenía preparada para presentarla y me dijo pero es que no te matriculas y dije Nieves ahora lo voy a dejar porque es que me va a producir mucha tensión pensando que tengo mi madre que tengo mi marido que no me puedo dedicar y me voy a dedicar sin ningún otro problema a ellos y así lo hice y yo pensaba siempre bueno algún día lo terminaré pero cuando se murió mi marido la verdad es que me quedé sin ganas de hacer nada y entonces tenía que haber aprovechado ese momento y haberme matriculado pero es que no era capaz nunca es tarde efectivamente nunca es tarde yo creo que ya sí con la experiencia acumulada que tienes podrías hacer una tesis estupenda pues no lo sé pero bueno no lo sé yo pienso que ya no entonces acá han pasado ya muchos años una curiosidad Jesús tú recomendarías la UNED a otras personas ahora que has pasado tanto tiempo a todo el mundo no a las personas a todo el mundo primero te da también madurez segundo estudias porque quieres porque te gusta porque deseas entonces eso te produce un gozo pero además te produce también mucha satisfacción porque te has propuesto un reto que le has conseguido y eso te da seguridad en ti misma y te da fuerza te abre horizontes y entonces ves que es otro mundo lo enjuicias todo de otra manera no ves desde una estrechez de una ventana pequeña tienes una amplitud de miras yo claro que le aconsejaría a todo el mundo estudiar la UNED y además agradezco mucho a la UNED el haber podido realizarlo y a los profesores me suspendieron en una asignatura me suspendió el doctor Pérez Juste y me acuerdo que en principio dije yo ay que me ha suspendido válgame Dios estadística que eso para la escuela pero después hablé con él él me me dijo lo que pensaba y tal como tenía yo que hacerlo y todas esas cosas y lo que me podía ser útil y acabamos siendo muy buenos amigos hasta el punto de que nos felicitábamos las Pascuas una excelente persona y uno de los magníficos maestros que han pasado por esta Universidad Nacional de Educación fue la única sorpresa que tuve una persona más exigente pero volcada volcada en los estudiantes y bueno era una de las asignaturas más difíciles pedagogía experimental yo creo que todos los estudiantes tropezaban un poco con la estadística porque claro hablábamos en aquellos años de los de letras y los de ciencias eso iba a decir que casi todos los que veníamos para las ciencias de la educación éramos de letras porque las matemáticas siempre se nos daban un poco peor o por lo menos a mí que luego también me gustaron a mí las matemáticas pero es que nunca me las habían enseñado bien eso tengo que decir efectivamente por eso la verdad es que los manuales y el empeño que ponía el profesor Pérez Just te ayudó a muchos estudiantes a superar esa pequeña piedra de la estadística yo anunciaba en la presentación esa pequeña sorpresa de que hoy nos acompañe una de las hijas de Jesúsa Matesanz y bueno en otro momento hablaremos con ella de su experiencia en la UNED pero Isabel María Avellán Matesanz ¿cómo fueron aquellos años como hija de una persona que trabajaba que estudiaba y que me imagino por lo que nos está contando que también estaba muy muy pendiente de que sus hijos estudiasen y siguiesen adelante sí lo que pasa que bueno como ella ya ha dicho empezó su segunda etapa en la UNED después del intento de los años 70 que nosotras éramos muy pequeñas mi hermana y yo ella empezó ya pues serían los años 80 y tantos y casi coincidiendo con que yo me fui a Madrid a estudiar una carrera la carrera que estudié como mi primera carrera en la Complutense una universidad presencial entonces bueno llegábamos en vacaciones mi madre estudiaba por su cuenta yo estudiaba por mi cuenta y llegábamos en vacaciones y es verdad que mi madre a cada rato libre que tenía ella se ponía a estudiar se levantaba temprano yo me acuerdo a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana estaba ya con la luz encendida teníamos una salita y ella yo dormía en la habitación de al lado y ya estaba ella estudiando y yo mamá por Dios a estas horas en vacaciones pero claro aprovechaba cada minuto que tenía y cuando empezaba la vida en la casa ella dejaba sus estudios y se incorporaba pues a las tareas de la casa a hacer el desayuno a la limpieza a atendernos compatibilizaba como podía las dos cosas pero bueno ha dicho antes que alguna vez la decíamos es más importante el colegio que nosotras eso tampoco fue así nunca realmente siempre nunca ha postergado la familia ni ha puesto por delante de la familia ni los estudios ni el trabajo lo que pasa que bueno a cada uno pues le daba su hueco y es verdad que para que una persona esté completa pues tiene que cubrir todas sus facetas no solamente una efectivamente y bueno ha sido un buen ejemplo y un referente para sus hijas y bueno también por lo que concierne a la UNED pues también un ejemplo quizá para que luego Isabel María accediese también a esta Universidad Nacional de Educación a distancia teniendo además esa experiencia en la Universidad Complutense estudiando Derecho pero después también estudió aquí en la UNED una licenciatura en la UNED estudié Filología Española que era la verdad mi auténtica vocación a mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura y la lengua una cosa rara porque no hay tanta gente que le gusta la lengua la literatura sí parece que es más bonita es una cosa más llamativa pero la lengua propiamente la lengua el latín el griego a mí me gustaban mucho mucho desde que empecé a estudiar en el BUP que se estudiaba entonces cuando llegó el momento de elegir una carrera pues mi padre que era también licenciado en Derecho me dijo pero hija estudia una cosa que sea más práctica porque él no le veía esa vertiente a los estudios clásicos estudia mejor Derecho que es una carrera que te permite hacer una oposición y piénsalo yo no te digo nada lo que tú quieras pero yo creo que eso sería una mejor una mejor opción total que yo como verdaderamente cuando eliges las carreras vas un poco a ciegas dije bueno pues voy a hacer caso y entonces me matriculé de Derecho y estudié Derecho en la Complutense pero a mí mi verdadera vocación siempre ha sido la filología y yo cuando estaba estudiando en la Complutense que estudié aquí en Madrid estaba en un colegio mayor y tenía una compañera una amiga que era una chica muy viva y ya desde el primer año estaba estudiando periodismo y como era una carrera de las tildadas de fáciles pues ella se matriculó ya en primero de carrera en la UNED en Económicas y yo dije pues esto es lo que voy a hacer yo entonces yo no en primero porque ya no llegué a tiempo pero en segundo le dije a mi madre yo me voy a matricular de filología porque a mí me gusta la filología pues yo en la UNED como tú yo me matriculo pero hija a ver si no vas a poder porque ya sabes que el derecho es una pena estás ahora no vayas a dejar una cosa por la otra digo no no si yo lo que quiero es estudiar filología porque me gusta y entonces pues me matriculé en la UNED y bueno pues la concluí empecé unos años compatibilizando con derecho empecé en segundo pues iba me matriculaba del curso de medio curso pues depende un poco como yo veía hice los tres primeros años con derecho a la vez terminé la carrera de derecho y entonces empecé una oposición y entonces por consejo de mi preparador que me dijo que no me distrajera con ninguna cosa pues suspendí los estudios de filología y cuando ya terminé gané la oposición entonces dije pues tengo que retomar y retomé lo que me quedaba que eran dos cursos o un curso y medio una cosa así y terminé la carrera o sea estudié siguiendo un poco el ejemplo de mi madre conseguiste tu ilusión que eso es muy importante en la vida efectivamente pues otro día tendremos ocasión de conocer más detalles de esa experiencia de Isabel María Bella Matesanz en esta Universidad Nacional de Educación a distancia donde se licenció como licenciada en filología española española efectivamente después de haberse licenciado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid y bueno casi simultáneamente a esa oposición y hoy es letrada de las Cortes Generales Jesús Amatesanz le iba a preguntar si sigue vinculada a la UNED estoy segura de que sí porque viendo con las personas que hoy la han acompañado a los estudios de radio pues en el pensamiento siempre porque siempre ya le digo que me queda esa pinita de no haber hecho el doctorado y luego pues voy algunas veces a actividades que tienen que organiza la UNED en Segovia conferencias actos y sí sí que voy pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio yo quería decirles también que bueno que la UNED ha sido fenomenal que estoy encantada de haber estudiado en la UNED y además también hay que decir una cosa que también en el estudio de la carrera que yo estaba cuando yo estaba en el centro de profesores mis compañeros mismos me animaban y me ayudaban mucho a ellos también se lo tengo que agradecer sobre todo había el encargado de reprografía que cuando tenía que presentar los trabajos me decía no te preocupes cuando lo tengas hecho y escrito tú déjamelo que yo te lo hago en cuaderno y yo te lo enmaqueto enmaquetaba todos los trabajos que tenía que presentar y le agradecí muchísimo le digo siempre muchas veces Juan a ti te debo mucho de la UNED te debo mucho de mi título también el compartir con los compañeros el que sepan que estás estudiando y eso es una manera también de como de suscitar esa inquietud cultural en las personas que están en el entorno que eso es muy importante sí y yo le decía Juan Juan pero por qué no estudias él era maestro Juan pero por qué no estudias en la UNED es como lo estoy haciendo yo ay no hija es que yo soy muy vago yo no soy como tú y no no quiso estudiar bueno Jesús ha sido un placer estar aquí contigo escucharte y muchísimas gracias por ser nuestra nuestra adalid de estas entrevistas antiguos alumnos de la UNED que creo que bueno para abrir boca ha sido un botón bueno estupendísimo pues yo os agradezco a vosotros que habéis tenido esa diferencia con llamarme y decírmelo y yo encantada y he revivido otra vez todos aquellos momentos y estoy feliz muchas gracias Jesúsa Matesan Sand maestra ya jubilada realizó sus estudios de licenciatura en filosofía y ciencias de la educación en la sección de ciencias de la educación de la UNED egresada en el año 2001 en este podcast del proyecto alumni hemos podido compartir con ella su experiencia en esta universidad nacional de educación a distancia donde estudió también su hija Isabel María Avellán hoy letrada de las Cortes Generales licenciada en Derecho por la Universidad Complutense licenciada en Filología Española por la UNED hace ya algunos años María Ángeles González Galán profesora de la Facultad de Educación de la UNED delegada del Rector para el proyecto alumni es quien coordina esta serie de podcast en la que les animamos a participar a quienes hayan realizado estudios oficiales en la UNED que nos hablen de su paso por la universidad de su experiencia como estudiantes y como egresados de sus profesiones embajadores y mentores alumni UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia contigo siempre UNED.es alumni UNED crecemos juntos UNED.es